Llegó el turno de abrir bola sorpresa de Bob Esponja ¿Cómo están bandita? Aquí Papi Toys en un video más Después de un video bastante, bastante épico en donde por fin encontramos el red dorado Que de hecho lo coloqué allá, está muy pequeñito entonces no se alcanza a ver Y el día de hoy no podíamos parar porque ahora traemos los nuevos bola sorpresa de Bob Esponja Chicos, al fin los pude encontrar, de hecho no me tardé mucho, fue como una semana después de que lo anunciaran Más despacio, velocista Traemos 15 bolas en los cuales yo espero que vengan figuras, llaveros y caps Para poder revisar un poquito los tres promocionales que van a incluir esta colección de Bob Esponja Celebrando su 25 aniversario Y pues nada, yo feliz de la vida chicos con este primer video esponjoso Ya saben, llénenlo de likes El video pasado les dije que llegáramos a 4 mil likes Pero no pensé que fuéramos a llegar en 3 días En 3 días llegamos a los 4 mil likes Es que ustedes son la mejor comunidad chicos Entonces en este video realmente no hay meta Solamente revienten lo de likes Y pues sin más, vamos a comenzar esta abridera de 15 Bola sorpresa de Bob Esponja Vamos a darle Pues podemos empezar revisando los tres empaques chicos Ya que afortunadamente pude encontrar los tres Y de hecho podemos empezar con este, vean Viene un poquito más arrugado que los otros dos Pero su empaque color rosa con amarillo La verdad es que está bastante cool Tiene las florecitas de fondo de bikini Y pues me imagino que el color rosa es haciendo alusión a Patricio Después tenemos el de chocolate Que vean, tiene los colores amarillo y azul con unas burbujitas Es muy al estilo Bob Esponja Un bola esponjoso El de sabor chocolate Sin embargo, para mi el mejor empaque es este Y es que vean como tiene ahí las medusas Este fue mi favorito Ya incluye el logo de Bob Esponja El mismo bola desde su portada Eso está increíble Y creo que el tono azul que está manejando el empaque como tal Es haciendo alusión a Calamardo Entonces este para mi 100% es el mejor empaque de los tres Pero aún así los tres creo que son, ya saben, calidad Los empaques de bola sorpresa, eso sí, siempre son calidad Y pues ya que estamos por aquí Vamos a comenzar a abrirlos chicos Ya no puedo aguantar más Nuestro primer bola sorpresa es sabor vainilla Es de Bob Esponja Y tenemos... ¡Oh! Los empaques están buenísimos No manches Están muy, muy chidos Vean como tiene ahí como un mosaico de muchos colores Muchas figuras Bob Esponja en el centro A la vuelta podemos ver que dice 25 aniversario Y por delante no había terminado El logo de Nickelodeon Este al parecer es un cap Aquí podemos ver que dice 10 caps Colecciónalos ya Este es nuestro primer cap No lo vamos a abrir Creo que lo vamos a dejar aquí para ahorita abrir los 15 promocionales Y pues esperemos sacar de todo Les digo llaveros, juguetes Y ya tenemos un cap A ver vamos a sacar ahora que viene en el de cajeta Y viene otro cap Ojalá que sea diferente A ver, a ver, llevamos dos caps No vamos a desesperarnos Ojalá que aquí nos salga otra cosa Y tenemos... Creo que es nuestra primer figura Algo que no había comentado Es que en estos promocionales No sé si se alcanza a ver Pero se transparentan O sea, se alcanza a transparentar la figura Entonces eso está bien Para los que quieran después armar los cambios Sin querer sacar la figura Este es el empaque de las figuras Podemos ver que aquí abajo dice Contenido Una figura coleccionable A la vuelta dice 30 figuras por coleccionar Y al frente tenemos al buen Bob Con el logo de Wallah Y el empaque al parecer se ve bastante, bastante frágil Eso está bien Porque los de Angry Birds necesitabas casi, casi Una motosierra para abrir el empaque Y estos no Estos al parecer incluso puedes agarrar Oh, si se pueden partir así Ahorita los vamos a abrir todos Nunca los abremos Ya quiero ver que nos va a salir En cada uno de los Wallahs Y aquí tenemos otra figura chicos No me voy a spoilear que figuras son Vamos a seguir con los demás Solamente nos faltaría empaque de los candados Este es... Otro empaque de figuras Órale O sea, son dos empaques para las figuras Y este tiene a Patricio Vamos a ponerlo también por aquí Ahorita abrimos todo Nos hace falta un candado Por favor, queremos un candado Tenemos... Oh, empaque de candado justo No manches Es que los empaques están increíbles En este tenemos a Bob Esponja Ahí de color blanco Y podemos ver que a la vuelta dice Diez candados coleccionables Siguiente bola Vamos por él El séptimo Tenemos otro candado chicos Vamos a ponerlo aquí Este está bastante grande Se siente muy pesado Y tiene figura Y al parecer por ahí está diciendo la gente Que están empezando a salir unos empaques De figuras doradas No sé si es muy pronto Hablar de figuras doradas En esta promo Pero bueno Es lo que está diciendo la gente En los grupos de Facebook Y yo les creo Tenemos ahora Otro cap más Abrimos el siguiente de chocolate Aquí tenemos Otra figura Bien, bien Más figuras por favor Otro más de chocolate A ver Y chéquense Otra figura Papá Bien Vamos por uno más Nos estamos acabando Estos boalazongos Y en este ¿Qué? En este no hay nada Vean Nah Qué mentira Entonces no son 15 Son 14 Nah Ya nos lo han hecho Y nos lo vuelven a hacer hoy A ver Todo por eso nos tienen que salir Buenas figuras Y no repetidas Porque si no Qué estafa chicos A ver Aquí tenemos ¡Órale! ¿Qué es esto? A ver Son más empaques Y las figuras son diferentes Dependiendo el empaque que te salga Estos por lo que alcanzo a ver Perdón Se transparenta Que son figuras monocromáticas Creo que entonces Estos Son los que van a incluir Las figuras a color Porque ya habíamos visto Este empaque ¿Se acuerdan? Entonces solamente vamos a tener Una figura a color Pero bueno Nos salió una Eso está bien No me había dado cuenta Pero vamos bien entonces Y nos queda el último Voila sorpresa Del día de hoy Tenemos Figura monocromática Pues así la cosa chicos Creo que bastante bien Nos salió al final de todo Un poco Incluyendo Una figura color Que yo pensé Que todas estas eran figuras Y te podía salir cualquiera Pero ya vimos que no Entonces Limpio rápido Y abrimos Dos horas después Pues nada mal chicos La verdad es que Nada mal A pesar de que tuvimos Nada más Una figura color Chequense Todas las monocromáticas Y de todo Un poquito Obviamente vamos a ir por partes Primero los caps ¿Quién dice que no? Y como les dije Vean Estos empaques Son lo más Abre fácil Que hemos visto En nuestras vidas Y Oh Que buen cap Chequense Pues así Es el nuevo cap De Bob Esponja Como pueden ver Es lenticular Es decir Tiene este efecto Con movimiento Y está Increíble A mi me gustan La verdad es que Para diferenciar un poquito De los caps Que habían sacado antes Con este efecto Lenticular Está bastante cool Y pues como pueden ver No está numerado Vean ahí tiene una especie Como de dibujo Aparte en la parte trasera No sé si sea para algo O simplemente pues Es para decorar Yo creo que también Es nada más un diseño Ahí que le pusieron Pero bueno Primer cap conseguido Continuemos A ver ¿Será que tenemos suerte Y nos salen Caps diferentes En este video? Yo creo que sí A ver Vean Tenemos a Bob Esponja No sé si se alcanza a ver Pero Está como aleteando El buen Bob Me gusta Miren ahí se ve Último cap del día de hoy Y estoy feliz De que sea el último Porque Nos queda entonces Mucha carnita de la buena Muchas figuras Y muchos Candados Vean Nos salió de hecho Cap repetido Pero bueno Está comenzando esta colección Y es nuestro primer video Vamos a abrir ahora Nuestro primer Candado Chicos Estos si tengo mucha curiosidad De ver como eran Porque Me los imaginaba Diferente Y es que Oh Los colores Están muy buenos Estos igual me parece Que tienen un estilo De dibujo diferente A lo que es la caricatura Y la verdad es que Se ve bastante cool Como pudieron ver Tú le colocas Esto como si fuera Pues justamente Un candado Y ya te funciona De llavero Lo puedes colocar No sé Si va a ser muy frágil Creo que no De hecho si aguanta Bastante bien Chequense Cuesta trabajo Desprenderlo Entonces no es como Que se te vaya a caer Fácilmente Es algo nuevo En las promos De Wallah Esta nueva propuesta Llamada candados Y a mi me gustaría Seguirla viendo La verdad es que si Si me gusta Primer candado De plankton Que por cierto No hemos revisado El diseño Chequense Plankton Con una de sus Tantas máquinas Para ir en busca Para ir en busca De la fórmula Secreta Increíble Increíble Este diseño Vamos a por el Siguiente Candado Chicos Y ahora Tenemos Oh Don cangrejo De igual manera Chequense Este diseñazo Chicos Es que Yo estoy fascinado Con los diseños De los candados Estos colores También se ven Increíbles El rojo Con el azul pastel Y vamos a colocar Acá nuestro candado Porque Es el turno De las figuras Monocromáticas A ver venga Primer monocromática Del día Y Tenemos a Gary Tenemos a Gary Vi que había variantes Porque vean Esta tiene como Se supone que los dos ojos Están aquí con una lámpara O no sé que es Como cubriéndole Y Pues al parecer Están pegados Si se dan cuenta Deberían estar separados Los ojos Y creo que hay dos variantes Una con los ojos separados Y otra con los ojos pegados Pero Bastante cool Bastante cool la figurita Aunque Creo que por lo mismo Que tiene aquí Pues los ojos tapados No podemos ver Como tal al personaje Entonces No es la mejor figura Pero Me gusta Me gusta Pero yo no quiero a Gary Yo Quiero abrir las demás Porque me tiene que salir Ese pescadete Del primer capítulo Necesito muchos Para los que son fans De Bob Esponja O los que hayan visto Las filtraciones Creo que ya saben A qué figura me refiero Y no Otro Gary Vamos a ponerlo aquí Eso es lo malo Que te empiezan a salir repetidos Y de las monocromáticas Creo que no está Tan chido Tres Gary Chicos ¿Por qué tres Gary seguidos? A ver Aquí se alcanza a ver Cuáles son Chequense Este No sé si se alcanza a ver Pero este Es otro Gary La verdad Me voy a ahorrar El abrirlo Voy a ponerlo Por acá chicos Y No Este también es otro Gary A ver ¿Alguno será variante Como les dije? No Ah si miren Chequense Aquí están las dos variantes Es real Guau No lo esperaba No esperaba Que fuera tan evidente La variante Y chequense Como si Estos son los dos ojos De Gary Y este es al parecer Gary el ciclope O no sé que onda Pero bueno Al menos nos salió variante De Gary Pero dos figuras más de allá Son Gary Nos vamos a ahorrar El abrirlas La verdad Para que voy a abrir más Gary Y nos quedan Tres En donde esperamos Que vengan todos Diferentes Para poder agrandar Nuestra primer Oleada de esta colección Y Bob Esponja No podía ver un video De Bob Esponja Sino obviamente Nuestro protagonista Bob Esponja Esta vez De un capítulo De Halloween Podemos ver que ahí Trae su disfraz Y su calaverita En forma De calabaza Me gusta La verdad Me gusta mucho Esta figura monocromática No sé si es de las Que brillan en la oscuridad ¿Se acuerdan que hay unas Que brillan en la oscuridad Como el holandés volante Que quiero también Que me salga ese Pero Me gusta Me gusta muchísimo Nuestro primer Bob Esponja Hay otros a color Que obviamente Vamos a ir tras de ellos Pero Nada mal Nada mal Y nuestra última Figura monocromática Del día de hoy Es Patricio Si Llevaré 10 Nos salió Patricio Si Vean ahí con su ¿Qué es? ¿Una lupa? ¿O es su red Con la que caza Las medusas? No ¿Quién sabe qué sea? No Más bien Es para hacer burbujas Chequense Está como soplando Haciendo una Mega burbuja El buen Patricio Me gusta Esta está muy coqueta Esta es mi figura Favorita Hasta ahorita Nada más Llevamos 3 Pero es que Patricio Para mí La verdad es de los mejores Personajes de la serie Y Tenemos Una Primer figura Monocromática Y chicos Con esto Nos queda Nada más La figura Color Ya la quiero abrir A ver Comiencen Sus apuestas ¿Qué figura Creen que venga Aquí adentro? La voy a abrir Por aquí Yo la verdad Quisiera que fuera El buen Krakatoa Pero si no Cualquier figura Color Es buena Ya vi todas las Que se filtraron Y creo que cualquiera Que nos salga El día de hoy Va a ser buena Y se trata de Oh Don Cangrejo El señor Tacaño Gracias Me gusta el dinero Chéquense Primer figura Color De esta colección Quería enseñárselas Muy a detalle Para que puedan verla Y la verdad Es que está Increíble Vale mucho la pena Sin duda alguna Estas figuras Color Van a ser Las más buscadas De esta colección Nos salió Don Cangrejo Por ahí ya vi Las primeras Cinco Me parece Que subieron Incluso Buala ya subió Una checklist De la primer parte De las figuras Color Y lo que se vienen Son muy buenas figuras Esto Va a ser una locura Chicos Esta colección Pinta para ser Una de las mejores Colecciones Que ha hecho Buala sorpresa En toda la historia Porque recuerden Que venimos De una promo De Angry Birds Que también estuvo Increíble Pues ya lo vieron Ustedes chicos Así comenzamos Esta nueva colección De Bob Esponja Yo la verdad Estoy muy satisfecho A pesar de que Nos salieron como Cinco Garis Vamos a esperarnos Para ver que otras Sorpresas y personajes Vienen en camino Ya saben Si quieren que hablamos Más volás Revienten de likes Este video Mientras más likes Más nos volvemos locos Ustedes lo vieron En el último video De Angry Birds Si no lo han visto No sé que están esperando Chicos Vayan a verlo Seguramente lo voy a poner Aquí terminando este video Para que los lleve Directamente a ese video Aquí terminamos Hablando de videos Este video A coleccionar Porque la nueva promo Acaba de empezar Y los quiero todos Chicos Los quiero todos Vámonos Más nos vemos Más nos vemos Más nos vemos ¡Gracias!